¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbits. Vamos aquí, vamos a por el siguiente. He comprado una de esas curaciones, he subido algunos Spark. De nivel he puesto los árboles de habilidades de los Prismas. Así que nada, vamos a darle a omitir. Vamos para allá con estos. Y sin más dilación, vamos a por todas. Aquí hay dos. ¿En serio? Estos los puedo coger y tirar. ¿No les mato de un acelerón? ¿Qué tipo de nivel es este? ¿Qué tipo de nivel es este? A ver. A ver. Esto de aquí... Los mato con esto. Pero, 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 pero... Sí, no me voy a liar. Vamos a darle con esto. Vamos a activar la protección. Y vamos a darle así. Se rompe todo. Y ya está. Luego. Acelerón con esto. Recogemos. Y tiramos. Recogemos y tiramos. Recogemos y tiramos. Otro puntico para el equipo de los chicos. Si me activo... No le doy, tío. Eso es lo que más rabia me da, que no le doy. Esto tiene bastante área. Si salto, puedo matar a varios. Vamos a saltar con Luigi. ¡Fly Luigi! ¡Fly Luigi! Y activo esto. Oye, me llevo cuatro del tirón. Voy para aquí. ¿Cuántos me llevo? Me llevo tres solo. Pues me voy a llevar cuatro. Del tirón. Y... Me llevo a este. Creo que sí. Voy a llevar a este. Conmigo. Y con Bowser. Nos venimos. Por aquí. Esto es de área. Esto es de área. Me puedo llevar a tres del tirón. Nos llevamos tres del tirón. Qué rapidez esto, ¿no? Y no llego... A ese otro, pero... Te activo esto. Me entretengo un rato. Ah, y la rabia es como... Me mata a Peach. Pero bueno, no creo que me mata a Peach. Porque son de estos que se tienen que acercar. No, ya está. Ya está. Ah, pero me hace daño a Luigi. Menos mal que a ti ve la protección, ¿eh? Menos mal que a ti ve la protección, ¿eh? A ver. Aquí con Peach puedo... No llego. No enchejo. Bueno. Si ataco a este, tampoco llego. Con Peach. Con este. Vamos a darle por las risas. Pero va. Vamos a matar al ojo. Que nos falta. Y ya estaría. Ya estaría. Vale. Perfecto. Con Luigi. Vamos a coger estas. Muy bien. Por aquí. Vamos a coger esta. Estas de aquí. Estas de aquí. Saltamos aquí. Bien. No te frenes tanto, Luigi. Vamos a coger esto. Aquí. Esto de aquí. Vamos a saltar. Me cae alguna más. Llego a alguna más. A una más. No llego a esa. Qué rabia. Bueno. Nos curamos. Conseguimos a Capitán Lupicario. Y un curandero. Una carta culandera. Que no culandera. No culéis. Vale. Lo de siempre. Vamos a coger alguna curación. Que tenemos ahí a Picharda. Un tanto tocadita. Vamos a coger. Ahí. Ahí. Y. Vamos para allá. A ver. Le voy a activar. Yo creo que. Para que no se haga el vídeo muy largo. Voy a activar estos de habilidad. Yo creo que sí. Que es lo más interesante. Que nos puede dar. Estrella. Tal. Hay que sobrevivir. Estos son de sobrevivir. Los. Los nivel 5 siempre son de sobrevivir. Por lo que parece. Vamos a darle. Héroe. Árbol de habilidad. Personalizar. Vamos a darle. Saluce. Salute. Este. Planeo. Crítico de arma. Disminución de daño. Daño de rabid. Un rabid más. Un mecha más. Creo que es lo más interesante. Esto. Salto extra. Sin más. Creo que voy a poner alcance. Alcance. Y daño crítico. Creo que sí. Vamos a ir con estos. Este que era. Invocaba. Un lobrador. Buf. Este me interesa. Este me interesa. Por esto. Y esto. Lo vamos a subir. A nivel 3. Lo sabe. Pepito Pérez. Lo subimos así. A nivel 2. Y. Perdón. A nivel 3. Y este. ¿Tenemos para mejorarlo? Sí. A nivel 3. Que nos dé más. Tal. Y una pena. Pero no voy a subir. Este. Ondas de choque. Pues nada. Vale. El de fuego que tengo. Es desde que caen meteoritos. Eso nunca me han convencido. Entonces. Sobrevivir. 5. Así que. Vamos allá. Primero de todo. Vamos a quitarnos. Este. Y nos quedamos aquí. No voy a activar la protección. Porque considero que no hace. No hace falta. ¿Tenemos alguno de ataque lejos? Solo uno de ataque lejos. ¿No? Y este es débil. La descarga. Tú, 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 tú. Pues vamos a quedarnos así. Este es resistente a todo. Antiacelerones y resistente a todo. Quemadura. Y lodo. Bueno. Vamos a quedarnos aquí. Voy a activar los mechas. Por las raizas. Que se entretengan con los estos. Y es que nada más. Porque tampoco me interesa esto. Así que. Me voy a quedar. Tal que aquí por ahora. Con Luigi. Podemos activar. El lobrador. ¿Se mueve? Se mueve. ¿Y activo la vista de esto? Este creo que es de los que no se mueven. Es que no me acuerdo si se mueve. Vamos a darle. Es que si se entretiene también con el lobrador. Pues ni tan mal. A ver este. Que ataca a distancia. No llega a atacar. ¿Y por qué se alejó antes? Vamos a hacer esto. No. Perdón. Me he confundido de botón. Que quería darle a omitir. Pues a Peach. Creo que la voy a dejar aquí. Porque a este todavía no le llega la onda sísmica del lodo. Así que. No llego con el Brawl. Con el Bouzuka. Y me salió Brawl. Pues porque soy así. Estaba pensando en los Brawl Stars parece. Este se acerca. No se acerca. A ese sí que le doy. Es que tengo miedo de que se mueva el gigantón. No se mueve ese. Pues vamos a la mirada a cero. Que se mueva un poquito más de lo normal el gigantón. Tampoco me conviene. Vamos allá. No llega a atacarme a Bowser ese. Se mueve un poquito más. Ataque. No ataca. Vale. Comienza la jugada máxima por mi parte. Ataco a esto. No mato a los portales. Porque no me dejan matar a los portales. Eso me está dando mucha... Pero que mucha rabia. La movida es. Muevo a Peach. Vuelo con Peach al otro lado. Mato a ese. Y disparo al otro. Salto con Bowser. O salto con Luigi. Creo que voy a saltar con Bowser. Para tanquear el dañito de este. Vamos a activar aquí... Esto. Mueren todos con ese. Tanqueo esto. Es que este me va a dar mucho por saco. Vamos a matar a este. Y con Peach debería curarme. Pero es que... Igual el curar a Peach. Uff. Uff. Es que le voy a dar al Grandullón. Si o si le doy al Grandullón. ¿Verdad? Si o si le doy al Grandullón. He tirado el Vampiro. Vamos a alejarnos aquí bien. Es que... Ya no puedo volar. Porque me... No llego para allá. Llegas a atacar. Y a Luigi también. Guau. Que rabia el daño de... ¿Qué sale de aquí? Uff. Si salen Goombas... No. Sale este también. Acabo de tirar. Muy fuerte. No. ¡Ataques al Grandullón! Tengo que salir pitando de aquí. A ver. He sobrevivido ya. Porque... Con este ya he sobrevivido. Ay, que no lo he tirado fuera. Y con Luigi no puedo mover. No, Diego, no, Diego. Noo. Diego. No. que no. Y no puedo moverte. Oye, no puedo. Voy a proteger a Luigi, que es lo único que tal. Vale, protegido, sobreviví, ya me lo he pasado porque he sobrevivido ya los turnos por Bowser. Bueno, no puedo moverme, estoy congelada, nos activamos la cura Chone. Con Luigi puedo hacer tal que así. ¿La curación me mata? ¿A Peach? No, no me mato a Peach. Vamos a darle otra cura Chone para que termine bien esto. ¿Podemos hacer una cura Chone con este? No, no vamos a hacer cura Chone con este. Podemos tratar de quitar la Peach un poquito. A ver, primero vamos con este. No van a llegar, ¿verdad? Sí, sí llegan. Y ahora lo que podemos hacer es, con este, le atacamos y alejamos al Grandullón de Picharda. Y, 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 y. Con Luigi, es que a Luigi me matan. Vamos a darle a este. Y a Peach No le queda nada Turno del enemigo Y resistimos perfectamente La protección Y hemos sobrevivido 20 minutitos ¿Con quién? Con Peach parece que voy, ¿no? Me toca volver para atrás Cogemos esta, cogemos esto Cogemos esto Tal que haya así Buenas moneditas Se han ido todas para el otro lado No me entretengo mucho Cogemos las montañitas estas Esta montañita Y bueno, bien, bien, bien 255 Buena cantidad de moneditas que hemos cogido Un nuevo hueco de Spark Como todos los niveles 5 Y lo vamos a ir dejando por aquí Tenemos nuevos prismas Ya los cogeré por cuenta Y nada, espero que el vídeo os haya gustado Que os haya servido Que os haya entretenido Ha sido rapidito E interesante Al final no hemos perdido ningún personaje Pensé que Peach iba a fallecer Pero bueno Se iba a debilitar Como diríamos en Pokémon Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros enemigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡Incorexpensos! ¡Incor вп Gracias por ver el video.